Los televidentes, tal como has mencionado, luego de que el Hospital Pacífica Salud emitiera un comunicado donde solicitan al exdirector general de ingresos Luis Cucalón que abandone este recinto médico, se pronunció la vocera del exdirector general de ingresos Luis Cucalón. Ella mencionaba pues que esta actuación de este hospital es muy penosa toda vez de que ellos han mencionado que deben abandonar este hospital toda vez de que se están perjudicando el hospital. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Carmen Boy. Nosotros entendemos la posición del hospital toda vez que las declaraciones del exabogado del señor Cucalón fueron desafortunadas, fueron sin la autorización de su defendido ni de su familia. Estamos pues seguros que el hospital está preservando lo que es la seguridad de todas las personas que allí acuden, que allí están hospitalizadas. Sin embargo, tenemos la confianza de que en un tiempo perentorio pueda evaluar, reevaluar más bien la situación del señor Cucalón, quien está enfermo, y que la situación que ellos conocen. ¿Cómo está la...? Bueno, tu pregunta porque nos permite aclarar que el señor Cucalón nada más tiene un año de estar en el hospital. El señor Cucalón es trasladado al centro médico por instrucciones precisamente del Renacer, porque el Renacer en una carta que emiten los médicos de ese centro de prisión señala que no tiene las condiciones para atender la salud del señor Cucalón, la cual es delicada, es crónica, y que no pueden tenerlo allí y no se hacen responsables de su salud. En cuanto al tema de la salud del señor Cucalón, entre los males que él tiene, él tiene el sistema pulmonar, él está afectado de varias enfermedades que reposan precisamente en el informe que tienen las autoridades. Y recientemente, el día 30 de agosto, fue el Medicina Legal a hacerle otra evaluación. Estamos esperando ese informe y también estamos esperando el informe psiquiátrico, puesto que debe realizársele todavía otra acción de evaluación. Este es el estado del señor Cucalón, él depende de oxígeno, el cual evidentemente no hay en un centro penitenciario y depende también de otros cuidados con los que no cuentan los centros de prisión. En horas de la tarde, el fiscal que lleva este caso también solicitó un informe al hospital para saber por qué motivo está solicitando que el señor Cucalón deje este recinto médico, además también de las evaluaciones que han realizado sus médicos. También mencionaba la señora Carmen Boy que el señor Luis Cucalón se encuentra dependiendo de una máquina para poder respirar. Sus familiares están evaluando qué van a realizar, toda vez de que en el hospital no se puede quedar y todavía no se sabe si algún otro hospital privado lo pueden recibir. Además, en el Santo Tomás, como bien se puede señalar, es por instancias cortas todas las personas que se encuentran con algún tipo de situación legal. Además, es importante señalar que el próximo 18 de septiembre es la próxima audiencia del señor Luis Cucalón, exdirector general de ingreso por el tema o el caso de cobranzas del Istmo. Con esta información, retornado como ustedes a los estudios de Next Noticias.